¡Hola, suquis! Bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en Roblox y hoy voy a valorar vuestros avatares. Publiqué una encuesta en comunidad para ver si queríais que subiese este vídeo o no y casi todos dijisteis que sí, así que voy a valorar algunos de vuestros avatares. No podré valorar los avatares de todos vosotros porque sois muchos, así que por favor no os enfadéis ni nada por el estilo si no escojo vuestro avatar, pero bueno, cogeré unos cuantos. Y si no estáis de acuerdo con mi opinión, pues vosotros tendréis vuestra opinión, obviamente, y vamos a respetar las opiniones de los temas. Y ya está, porque yo, a mí me puede gustar una cosa y a vosotros no y así, ¿no? Bueno, voy a elegir algunos, algunos, algunos avatares de aquí, pero la mayoría que voy a coger va a ser de mis seguidores de Roblox, ¿vale? La mayoría de avatares que voy a valorar van a ser de aquí. Bueno, empezaré con algunos avatares de Roblox porque algunos que no tienen Roblox suelen ser bastante comunes. Por ejemplo, la chica típica o la pelotecino, que bueno, esas sí me encantan, la verdad. Pero es muy común y esos no los voy a valorar. En cambio, los de Roblox pueden ser, pueden hacer muchas combinaciones. Aunque no digo que los que no tengan Roblox no se puedan hacer combinaciones, pero no todo el mundo tiene un avatar muy elaborado sin Roblox. Entonces, primero, a los con Roblox y después intentaré buscar algún avatar sin Roblox. Pero no le voy a dar mala nota a la gente que no tiene Roblox porque también están geniales esos avatares, ¿vale? Y bueno, vamos a ver el avatar de esta chica que se llama Monica Strange. Que no sé si me estarás viendo, pero si me ves, un saludito para ti. Y vale, eh... Tiene... Ay, esto no lo había visto nunca. Son como corazoncitos, ¿sabes? Me los quiero poner para ver cómo me quedan. Cuestan 125 Roblox. Es mucho. Y ya han puesto cosas de Navidad, esto no lo había visto. Ay, qué bueno. Vale, ya, vamos a valorar su avatar. Vale, perfecto. Tienen las piernas estas que no son las comunes, por así decirlo. Luego tiene esto que echa como una cosa negrita morada. Morado oscuro. Luego tiene estas gafas que han salido nuevas. El pelo nuevo también. Y esta cara me encanta. Bueno, la verdad, su avatar no está nada mal. Pero no me encanta. Y entonces le voy a dar un 7 de 10, ¿vale? Está muy bien también. Y recordad que esta es mi opinión. Vosotros, yo que sé, le podéis dar un 10 o así. Vamos a coger el suyo. El suyo. A ver. Esta chica también tiene robes. Y está vestido como un poco de Halloween y esto de Navidad. O eso creo yo. Bueno, aquí tiene una cara como enfadada. Y aquí tiene esto de Navidad. Y esto que es como de morciélagos. Y ya está. Basiquito, pero muy bonito. Yo le doy un 7 de 10 también. Para que veáis que con pocos robux también se puede tener un avatar bonito. Incluso también sin robux. Vale. Esta chica no sé si tiene robux. ¿Esto cuesta robux? No lo sé. No lo sé. Creo que sí. No lo sé. Puede que no. No lo sé. Bueno, sí. Pongamos que sí. Que este por ejemplo costaría 5 robux. Así. Luego. Es. No, es que creo que estas cosas son de eventos. No lo tengo muy claro. Pero bueno. Como no lo tengo claro. Pongamos que esta chica. Tiene cosas. Que no cuestan mucho robux. Que tiene un avatar normalito, ¿no? Y bueno. Si lo vemos. Pues tiene el pelo este. Que yo me lo pongo todavía. Porque está muy bonito. Luego tiene esta cara normalita. Pero también está muy bonita. Los pantalones estos. En este conjunto. Que es gratis. Que si vais al catálogo y a ropa gratis. Os aparece. Y os lo podéis comprar. O lo podéis obtener. Y esta camiseta. La verdad. Bueno. Y las cosas de estas. La verdad. Me gusta bastante su avatar. Como veis. No hace falta tener robux. O muchos robux. Para tener un avatar medio en condiciones. Y mira. Este mascotito. Está súper chila también. Bueno. Pues. Me gusta bastante. Así que le voy a dar un 7 de 10. Ya sé. Le estoy dando 7 a todos. Pero bueno. La verdad. Está muy bonito también su avatar. Vamos a ver si encuentro a alguien más. Vamos a ver a esta persona. Vale. Esta persona se ha puesto el pelo normal. Y. Y bueno. Esta. Es que de verdad. Queda muy bonito. De verdad. Este me gusta. Y no sé por qué. Pero me gusta. Lo tiene. Esta cara. Que me encanta. Aunque bueno. La tapa con un. Con una máscara de oso. Pero aún así. Me encanta. Y luego. Esta. Esta animación. Es una de mis favoritas. Qué pena. Que no la tenga. Bueno. Este pantalón. Está muy bonito también. Esta sudadera. Y la verdad. Me gusta. Como lo ha combinado todo. Y bueno. Está muy bonito. Así que yo le voy a dar. Un 9 de 10. No sé. Es alta la puntuación. Pero es que me gusta. Bueno. Ahora vamos a ver. Si alguien ha puesto su usuario. Para. Valorar su avatar. Vale. Aquí hay una chica. Por cierto. Un saludito. Para todas las personas. A las que le. Les he valorado el avatar. Perdón. Si no las he saludado. Es que se me ha olvidado. Bueno. Y un saludito también. A. Para todas las personas. A las que voy a valorar el avatar. Vale. La buscamos. Si nos sale bien. Y si no. Pues no. No me sale. Si no sale. A ver. Saldrá. No. A ver. Sale. 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 Bien. Por fin alguien. Vale. Eh. Bueno. Esto. Esto que es. No lo había visto nunca. La verdad. No sé. Supongo que serán de eventos o cosas. Yo como. No participo en muchos eventos. Pues no sé. Ah. Y estas ratitas. Creo que las tengo yo. Bueno. Como veis. Tiene ropa totalmente gratis. Y aún así. No tiene el típico avatar normalito. Y le ha puesto cosas. Cosas diferentes. Y ya está. Muy bonito. La verdad. Me gusta. Le voy a dar. Un. 8. De 10. Porque. Pues. Ha sido original. No. Eh. Vamos. A. A valorar el avatar de esta chica. A ver si está por aquí. Se la encuentro. Eh. Vale. Hay muchas. Le voy a dar a la primera. No sé quién será. Pero bueno. Eh. Eh. Esperemos que sea esta chica. Vale. Como veis. Es una chica. Que tampoco tiene muchos robux. Pero eso no le ha impedido hacer un avatar bonito. Esto creo que es gratis. ¿Verdad? Porque si lo tengo. No me suena haberme comprado esta cara. Así que supongo que será gratis. Y la habré obtenido de algún cuerpo o algo. Eh. Bueno. Esta bicicleta. Será de eventos. No lo sé. Vale. Pues. Eh. Está. Bastante bonito. La verdad. Me gusta ese traje. Y. Con el pelo queda bien. Con la cara. Con la bicicleta. Ahí. Para acompañar. Y el gorrito ese. Uy. Está bonito el gorrito. Creo que lo tengo. ¿Verdad? Sí. Lo tengo. Ahí. Está chupo. Está súper bonito. ¿Esto qué es? Una manzana. Dos mil rogues. ¿Esto qué es? Bueno. La verdad. Me gusta mucho su agata. Le doy un. No sé qué darle. Un. Puede que le dé un. 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 Ocho. De. De diez. Porque no está nada mal. Por cierto chicos. Si alguien viene a decir. Que me he copiado. De algún vídeo. Por hacer un vídeo. De valorando avatares. De suscriptores. A ver. Decidme. ¿Por qué? Simplemente. Este vídeo. Es verdad. Que lo ha hecho. Muchísima gente. Pero. Eso no significa. Que. Que. Yo me haya copiado. De alguien en particular. Si no. Pues. Estos son vídeos. Que. Puede hacer quien quiera. Porque. Es valorando avatares. Dando tu opinión propia. Que tu opinión. ¿Y quién se la vas a copiar? Vamos a ver. Que. Buscar críticas. De todos lados. Pues. No merece la pena. ¿No? Es como. Tener pocas cosas que hacer. Eh. Vamos. A. Coger este avatar. Y a ver. Si. Encuentro. A alguien. Porque casi todos. Me salen. Sen. Sen. A ver. Sen. 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 Censurados. Madre mía. Qué difícil. Censurados. Ahora me sale. Pero antes me ha gustado. Eh chicos. Bueno. A ver si encuentro a alguien. Porque se me está haciendo muy complicado. Y pues bueno. Estaría bien encontrar a alguien. A ver. Yo estoy intentando valorar algunos avatares. Por cierto. Dejadme vuestra opinión de algunos avatares en los comentarios. Si queréis. Si queréis. Que leo a la gente. A ver. Vamos a esperar que cargue su avatar. Y como veis. Esta chica tampoco tiene robux. Pero me gusta su avatar. Porque es. Como original. Y eso. Uy. Está chulo esto. Y es gratis. ¿Veis? Me lo voy a coger. ¿Por qué? Pues porque sí. A ver. Vale. Vámonos. Por aquí. Y vale. Ya estamos aquí. Otra vez. En su avatar. Tiene esta chiquita. Que yo me la ponía en mi avatar. Cuando no tenía robux. Y me gustaba bastante. Con estos pantalones también. De hecho. Bueno. El pelo. Yo nunca me lo he puesto. Pero queda bien. La verdad. Y con este sombrero. Pues sí. Y la carita esta. Que está muy bonita también. Pues la verdad. Me gusta mucho. Y también se ha puesto este. Como medallón de emoji. De emoji. Y pues está bien. Le voy a dar un 8 de 10. Como veis. Para que yo dé buena nota. No hace falta tener robux. Vamos a ver. Hay este pájaro. Si consigue. Por promo code. Así que veis vídeos. Y lo conseguís. Está muy bonito el pajarito. Esto te lo dan. Hay pues. No queda tan mal. Yo pensaba que quedaba peor. Vale. Como veis. Tiene bastantes cosas equipadas. Me gusta. Ay. Este evento. Buah. Ese evento. Fue hace tiempo ya. Creo que te voy a dar un... 8 también. Es que estoy repitiendo notas todo el rato. Vale. Vamos a coger este. Sí. Sí. Supongo que será este. Porque me ha mandado solicitud. Vale. Vamos a ver su avatar. Uh. Me encanta la camiseta. Camper. Me encanta la camiseta. Los pantalones. Lol. Me encanta. Me encanta. Yo. Perdona. Pero le doy favoritos a casi todas las cosas que me gustan. Y diréis. ¿Por qué? Pues porque. Después. Cuando me compro Robux. Y me vuelvo a comprar algún día. Voy a favoritos. Y veo la ropa que me ha gustado. Durante el tiempo que no he tenido Robux suficientes. Y después. Me lo compro. Lo que más me guste. Es como. Red selección de. De esas cosas. ¿No? Bueno. Vamos a ver. Una vez. Dado favoritos. Y todo esto. Vamos a valorar. La verdad. Me encanta como lo ha combinado. Esta camiseta con este pantalón. Con el pelo. La verdad. Me gusta mucho como lo ha combinado. Y luego la cara esa. Me gusta. Y el pajarito. Le da un toque. Como. No sé. De otro color. Y ya está. Solo luego. La cosa esta. Sabéis. Que yo la pongo en casi todo. Mis conjuntos. Así que es que me gusta. ¿Vale? Y... Es que no sé. Si no. Siento que se ve muy vacía la cabeza. Bueno. Me encanta tu avatar. No sé qué decir de él. La verdad. Así que te voy a dar un 9 de 10. Y ya este ha sido el último avatar. Si os ha gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros. Dejarme un gran like. Y un comentario. Y muchos saluditos para todas estas personas. ¿Vale? Bueno. Y pues. ¡Adiós! Adiós! Gracias.